¿Qué es el Banco Agrario? Y así estamos sobreviviendo. Ante la falta de políticas agrarias, ¿se espera que este nuevo gobierno al menos pueda apoyar en todos estos proyectos que están pendientes? Eso es lo que estamos esperando, el apoyo de este gobierno, porque lo veo lento este gobierno, el apoyo al agricultor. Todo se va en palabras, en palabras y no se cumplen, y espero que se cumplan y se apeguen al agricultor también, como a todas las empresas. Pero el agricultor es el más perjudicado, el agricultor es el que produce la alimentación del pueblo, y eso queremos que el gobierno nos apoye a todos los agricultores. La agricultura pasa por momentos difíciles, la franja de precios, también el escasez del agua, el apoyo para la explotación de pozos tubulares también es uno de los proyectos que están pendientes. Así es, ojalá, ojalá que el gobierno se apresure en la agricultura, porque en estos momentos está pasando una crisis, una crisis que lamentablemente hay que saber sobrevivirlo, porque no queda otra, saber sobrellevar, pero todo ha subido, los combustibles han subido, el agua está escasa, los abonos elevados, todos los abonos elevados, el agricultor así, así, no va a poder sobrevivir. Y por eso queremos el apoyo del gobierno, ojalá que cumpla y que ponga punche y nos apoye, se acuerde del agricultor y esté cerca a nosotros. ¡Gracias!